El Xincal es la antigua capital meridional del Imperio Inca en el noroeste argentino. Está ubicado en la localidad de Londres, de la actual provincia de Catamarca. Funcionó a fines del siglo XV como un centro político y administrativo, distribuyendo a lo largo del Tahuantinsuyu las materias primas y los objetos manufacturados resultantes del trabajo de las comunidades autóctonas que fueron conquistadas durante la expansión del Imperio. Fue también un centro ceremonial, en el cual se realizaban fiestas a las que acudía gran cantidad de personas desde diferentes regiones. Mirá Xincal, la huella inca en Argentina. Gracias por ver el video.